Solo hago lo que me enseñaste papá Por eso yo creo que con el tiempo Puedo llegar Tan lejos como tú Estoy seguro de que tú y tu hermano lo van a lograr Hasta mañana Jorge Este corporativo Es muy grande Hay espacio suficiente para ti y para Raúl Sí, claro Nada sirve que yo me haga algo así increíble Si no soy así en el fondo A ver, ma, solamente te lo estoy diciendo para que te veas más guapa No se trata de quedar bien una vez, sino siempre Lo voy a invitar más seguido para que me ayuden así Bueno, mi amor, ya casi todo está listo Ya nada más hay que meter el postre al refri Vicky, cuando ya vayamos a comer Le pones la crema y el queso Sí, ma, no te preocupes Oye, mira, tú sabes que esta es mi comida favorita Pero no quieres que hagamos algo más elegante Mira, ve todos los platillos que encontré A ver Uy, qué bonito No, hombre, eso no me va a quedar así Aparte no hay tiempo No, mamá, sí se puede Aparte tu cocina es bien rico Vicky, lo más importante Es que entre todos preparamos esta comida con mucho cariño Ay, nos está quedando bien rica Sí, súper, súper rica Mira, mira No, ey No, déjalo Juanito No estés agarrando eso, por favor Te va a hacer daño A ver, mamá No dudo que esté rico Pero a ver Después de todo lo que ha traído Y ha hecho por Juanito Pues no sé Deberíamos darle algo más Más elaborado Más decorado Ay, no sé, Vicky A mí me daría vergüenza Darle en mi propia casa Algo que nunca he preparado Y que no sé cómo hacerlo A ver, mamá No es eso Es nada más, pues, la forma Mi vida En la vida lo que realmente vale Es lo que uno tiene para dar Tiempo, atención y amor Bueno, pero es que yo nada más quiero Que se la pase bien Y se sienta bienvenido Pues eso lo vamos a lograr Con las actitudes que tengamos Cuando los recibamos, ¿ok? Sí Pues yo le voy a platicar Cómo me va en la escuela Y le voy a decir que estoy Muy, pero muy feliz De que venga a vernos Muy bien, mi amor Y si Enrique no es capaz De apreciar algo tan sencillo Pues entonces Eso me haría dar cuenta De que no tenemos Tantas cosas en común Como yo pensaba Hola, papá Hijo ¿Qué lees? Diálogo en el infierno De filosofía ¿Luego me dejas echarle un ojo? ¿Te interesa? Llévatelo Lo he leído muchas veces ¿Por qué te gusta tanto? Porque cuestiona lo establecido Te hace pensar de forma diferente Digamos que te abre la mente ¿Así son los libros Que tienes en la organización? Los que me dijiste Que has coleccionado Este es como el paso previo Para poder entender Todos los demás Y por supuesto Poder disfrutarlos Pero Si te interesa Conocer esto Con gusto Te comparto lo que sé Claro Me encantaría Para que tengamos Más de qué hablar Me va a dar mucho gusto Que lleguemos a eso A mí más, papá Léelo con atención Sí Y dime qué piensas Sí, sí Raúl, ¿cómo estás? Hola Bien Bien aquí platicando con mi papá Pero los dejo Papá Gracias por prestarme el libro ¿Eh? No se te olvide decirme ¿Qué te parece? Claro que no Permiso Adelante Chao Por lo que veo Eso de tener a Raúl cerca En serio Tuvo un cambio repentino Pero Según entiendo Las cosas se manifiestan así Cuando Bael está de por medio ¿No? ¿Has tenido Alguna visión? No aún Pero Todo este interés de Raúl Por Conocerme mejor Entender la organización Me hace pensar Que Bael lo está llamando Por eso Cada vez estoy más seguro De que Raúl es el sucesor Juanito, ya voy a arreglarte ¿Sí, ma? Oye, ma ¿Qué te vas a poner? Ay, no lo sé Mira, te tienes que ver guapísima ¿Por qué? No sé Te haces un cambio de look Algo más arriesgado Ay, ¿tú crees? Sí Ay, mi amor Pero si apenas nos estamos conociendo Enrique y yo Yo creo que me debe conocer Como soy Y no fingir algo que no Mira Para que una relación De cualquier tipo funcione Pues lo más importante Es la honestidad De nada sirve que yo Me haga algo así Increíble Si no soy así en el fondo A ver, ma Solamente te lo estoy diciendo Para que te veas más guapa No se trata de quedar bien Una vez Sino siempre Si Enrique no me conoce Como soy Pues después va a ser peor Porque va a decir Que lo engañé Eso no está bien Y velo como un consejo, Vicky Nunca Aparente ser alguien Que no eres Está bien Tienes razón Bueno, me voy a cambiar Oye Gracias como siempre Por tu ayuda Bueno, dentro de todo Hay algo muy bueno ¿Qué? Al menos ya aceptaste Que lo de Enrique Pues sí puede llegar A ser una relación Y ese es el paso más importante Que ha dado Bueno, yo no dije eso Sí lo dijiste Y te salió sin pensar Si Raúl es el sucesor Todo queda bajo nuestro control Yo lo puedo guiar Y la ventaja Y la ventaja que tendría Es que Me tiene a mí Y yo lo puedo apoyar Será más fácil para él Así es Definitivamente a mí Me tomó por sorpresa Su cambio Pero coincido contigo Cuando Bael Se manifiesta Lo hace de manera Contundente Hoy hay algo Que todavía no entiendo Juan Juan ¿Por qué ¿Por qué apareció En mi visión? ¿Qué tiene que ver Con todo eso? Hola Carlos ¿Qué haces aquí? ¿Que pases mal momento? Sí, un poco Vine a decirte Que no te entiendo Y no voy a cambiar Mi opinión Sobre tu relación Con Jorge Respeto lo que quieras Y sabes Muy bien Lo que siento por ti Así que El día que decidas Que quieres algo diferente Yo voy a estar aquí Bien, pero bueno ¿Y? ¿Cómo me veo? Uy, guau Te ves súper bonita Muchas gracias, Juanito Oye No te olvides De preguntarle a tu amigo Enrique lo que quedamos No, no se me olvida Ay, Vicky Te ves preciosa Muchas gracias, ma Pero bueno De ti me hablamos A ver, una vuelta Estás perfecta Ay, no Qué bueno que te loco Pero te veo Un poquito nerviosa Ay, nerviosa No, no ¿Por qué no? Para nada Yo nerviosa Estás muy nerviosa Claro que no Ya, ya no te voy a decir nada Ya no te voy a decir nada Bueno, ya Apúrense Porque no tardan en llegar Enrique Sí, vamos Ya, ya ¿Me gustas nerviosa? No, ay Qué nerviosa Ya, Vicky ¿Verdad? Mira, aquí sí está nerviosa Sí Claro que no ¿Te vas a volver a ir? Sí, tengo que regresar A la oficina Nos vemos al rato Pero ayer llegaste tardísimo Hoy te fuiste muy temprano Y siempre te quedas un rato después de comer Bueno, es que hay varios asuntos que tengo que arreglar ¿Y tiene que ser hoy? Tenemos que organizar la entrada de unos cargamentos Es muy importante Estar con tu familia también es muy importante, ¿no crees? Amor, esto no es cualquier proyecto Es algo urgente Mañana lo resuelve Es que es un encargo personal de Enrique de Martín Entonces del cine ni hablamos Pues no Y no sé a qué hora vaya a terminar ¿Y te van a andar pidiendo encargos personales? ¿Muy seguido? Pues espero que no Hola, Beatriz Hola, Enrique Buenas tardes La verdad es que no sabía qué traer Muchísimas gracias Con tu presencia suficiente Muchas gracias Un servicio ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo estás, Juan? ¿Contento? Pásen, pásen Sí Todos mis compañeros estaban súper, súper felices Porque jugamos en el Azteca Me da mucho gusto escuchar eso Sí Oye, ¿tú crees que cuando sea grande Pueda ser jugador? Tú puedes hacer lo que te propongas Hola, Enrique Qué gusto verte Vicky Bueno, esto es para ustedes Gracias Pues mi mamá te preparó también algo súper rico, ¿eh? Bueno, ya lo vas a ver en un momento Ya lo quiero ¿No? Gracias por ver el video.